Bueno, ayer terminamos de revisar la parte teórica y vamos a empezar a revisar toda la batería de preguntas que tenemos, ¿no? El esquema etiológico usual de la meninocefalitis en el adulto, y esto ya es clásico, ¿no? O sea, por edades, vamos a verlo en una cuadra ahorita, por edades ya está bien definido esto, ¿no? Entonces hay por grupo de edades, aunque hay una controversia en los últimos años, ¿no? Porque en algunas series el meningococo ha comenzado a superar nuevamente al neumococo, pero sigue siendo el neumococo la bacteria que está entre los 3 meses y prácticamente los 50 años, ¿no? Entonces, eso está, el neumococo está definido ahí, o sea, el neumo, en niños, en niños, este, el neumococo agalactiae es el, siempre es el, y le sigue el E. coli. Por ese motivo, venga, van a ver ustedes acá el E. coli puesto, ¿no? El E. coli. Y bueno, estafilo, estafilo no es, es salvo, salvo en las condiciones de trauma, estafilo no es una condición, o las pos quirúrgicas, ¿ok? También hemos visto también un cuadrito, en las pos quirúrgicas, postraumáticas ya cambia un poco el espectro de lo que se debe utilizar. Claro, pero, neumococo es ahí la respuesta. La misma, prácticamente la misma pregunta, en una meningitis furulenta se presenta diplococo gran positivo, encapsulado. El diplococo gran positivo, a veces uno puede decir diplococo también en el sentido de, solamente diplococo y no necesariamente encapsulado, pero ya esto es mucho más específico, ¿no? Es decir, diplococo gran positivo, encapsulado ya es definido. Siempre acordémonos que el neumococo tiene una contiguidad con el sistema nervioso a través de los senos paranasales. Y en la sinusitis, como en la otitis media, el neumococo, hemófilus y moraxela son las tres bacterias importantísimas en infección. O sea, si uno ve la vía respiratoria siempre, incluyendo neumonía, la neumonía típica es neumococo, hemófilus y moraxela. En otitis media es moraxela, neumococo, hemófilus. Si uno ve senos paranasales, hemófilus y neumococo, moraxela, más o menos entre los tres, está en ese rango, ¿no? Uno puede escoger. Pero el que pasa, el que logra pasar con mucha facilidad, digamos, no tiene más preponderancia, es el neumococo. El hemófilus también tiene su incidencia importante, pero no está dentro de los primeros. Este es, por ejemplo, uno de los estudios que demuestra el porcentaje de neumococo, ¿no? De neumococo, 33%. Y el neumococo es un neumococo encapsulado, gran positivo, ¿no? Tiene como principal factor de violencia para enfermedades invasivas, ¿no? Se han identificado hasta cerca de 90 serotipos, ¿no? Y tiene una transmisión directa a través de secreciones respiratorias, ¿no? Que es el gran problema. Sin embargo, existe la vacuna antineumococica, que por eso es que les digo que hay una controversia, van a encontrar cuando ya, probablemente no para los exámenes, sino cuando ya estén haciendo residencia, porque ya en los últimos reportes americanos, europeos, de neumococo, ha bajado muchísimo a raíz de la vacuna. Y meningococo, ustedes, ha comenzado a tener nuevamente una incidencia alta como a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, eso fue cambiando. A raíz de que se hizo campañas de prevención de meningococo, el meningococo bajó. Y el neumococo se hizo primero. Pero después de que apareció, ahora que apareció la vacuna, y hay grupos de riesgo que se vacunan, y en algunos países se vacunan a veces a los niños en algunas áreas, entonces realmente la presión por neumococo iba bajando en ese sentido hacia la virulencia del sistema nervioso central, ¿no? Y decíamos esto, ¿no? Decíamos esto, está clarísimo, de 0 a 4 meses, ¿no? O en realidad es de 0 a 3 meses, el galactiae, el ecoli, de 3 meses a 18 años, predomina un poco más el meningococo, pero de 18 a 50 años el neumococo es prevalente. Y acá es importante, cuando veamos el tratamiento, el hecho de que aparece la listeria monocitógenes a partir de los 50 años. Por eso los esquemas de tratamiento cambian, y vamos a verlo durante un rato, ¿no? Ahorita en una pregunta más vamos a ver cómo cambian los esquemas de tratamiento. ¿Y por qué cambian los esquemas de tratamiento? Porque en los mayores de 50 años y alcohólicos, esa es la condición, mayores de 50 años y alcohólicos, o sea, aquellos que pueden tener broncoaspiración, uno tiene que tener, tiene que cubrir listeria monocitógenes con ampicilina. Entonces el tratamiento base de la meningitis es, se estriaxona 2 gramos cada 4 horas, o sea, 4 gramos tope en adultos, o 100 miligramos kilo peso en niños, ¿no? 100 miligramos a un tope de 4 gramos. Cuando se da el tope 4 gramos, se dividen en dosis de cada 12. Siempre con vancomicilina. Siempre con vancomicilina. O sea, ya todos los esquemas en el mundo han cambiado, siempre se acompañan con vancomicilina. A pesar de que seguimos encontrando algunos esquemas donde hablan hasta de penicilina, pero en realidad, y hay preguntas antiguas que hablan sobre eso, hoy en día, casi todos los esquemas, todas las guías, hablan del inicio de una sefaloponina tercera, fundamentalmente se estriaxona. ¿Y por qué se estriaxona más que se fotaxima? Porque se estriaxona es el antibiótico más lipofílico, y es el único que atraviesa la barrera hematoencefálica sin que esté meningia inflamada, mientras que se fotaxima y todos los demás requieren meningia inflamada, ¿ok? Eso queda claro. Pero vancomicina siempre debe acompañar y definitivamente se le suma ampicilina a los mayores de 50 años para cubrir la listeria monocitógena. También hay una controversia respecto a, no es controversia, sino todavía hay gente que discute esto, pero ya está en todos los esquemas en el mundo el uso ya de corticoide, tanto en adultos como en niños, en los primeros 48 horas. Entonces, sí está indicado acompañar con dexta metazona el inicio del tratamiento de la meningitis. Entonces, simplemente revisando la clínica, no se olviden, fiebre, cefalea, fiebre muy alta, cefalea, rigidez de nuca, Kierning y Brusinski, que son, que son este, son maniobras que estiran, ¿no? Que estiran toda la zona meningia, o sea, y producen reflejos posturales, reflejos posturales anormales, tipo pistótomo, parece de algunos pares craneales, especialmente el sexto, el tercero y el octavo, ¿no? Y la posibilidad que algunos de estos pacientes a veces puedan evolucionar a obsesos cerebrales, siempre es probable, especialmente en aquellos que han tenido, aquellos que tienen o cursan con convulsión, o con alguna sintomatología de proceso que invade, ¿no? Entonces, definitivamente ahí, en los niños, por ejemplo, hay esquemas donde la fiebre, no definida, mal definida, niño con fiebre, náuseas, vómitos, que no, este, no es infección urinaria, generalmente le hacen una PL, ¿no? Como parte del protocolo, y, este, porque muchas veces los síntomas, la posibilidad de signos meningios es baja, entonces a partir de 8 o 10 meses, y recién aparecen, pero antes de eso, generalmente los lactantes pequeños, se suelen, solamente con el proceso de fiebre, origen desconocido, hacer una PL en estos pacientes. Ok. Entonces vamos a la siguiente, ¿cuál de los siguientes hallazgos es normal en el ESR? Entonces en el ESR, normalmente la glucosa está por encima, de 50, por lo tanto, esa no puede ser la respuesta, la celularidad suele ser cero, pero se puede tolerar hasta 5, generalmente. Entonces, esta sí es respuesta, 70 miligramos de proteínas no es preciso, porque en realidad es un rango, es un rango, un rango mucho menor, es un rango que generalmente no pasa de 40, y la presión de apertura, esta es muy alta, la presión de apertura suele ser menor, suele ser menor, 80. Entonces, hematíes deben ser cero, ahí sí es cero definitivamente. Entonces, la respuesta acá es 0,4 leucocitos por milímetro. Ahorita vamos a revisar ya la parte, definitivamente siempre en líquido cefalorractido hay que revisar estos parámetros, vamos a verlo ahorita con calma, pero vamos respondiendo a las preguntas. Dice, un cuadro clínico con instalación insidiosa de cefalea, irritabilidad, obnubilación, ¿no? Primero que es insidioso, o sea, ya eso nos está dando mayor tiempo de enfermedad, ¿no? Irritabilidad, obnubilación, dolor, resistencia a la presión pasiva de la nuca, el rigido siempre. Líquido cefalorractido, levemente opalescente, o sea, no es normal porque debe ser cristal de roca, con 200 células, con una celularidad que no es la usual para una meningitis aguda, ni siquiera para una encefalitis, o sea, viral, es una, está en rango, pero es más bajo, y que tiene predominio de linfomononucleares. Vamos a ver que tanto las virales, como la tuberculosa, por ejemplo, y las parasitarias, tienen predominio de linfomononucleares. Pero, ¿dónde van a diferenciarse? Fundamentalmente se van a diferenciar en la glucosa, la hipoglucorraquia, ese es el dato, no, en los virus no hay hipoglucorraquia, acordémonos que el virus no consume, el virus no consume, sino vive, es intracelular, por lo tanto, nunca va a haber consumo externo de glucosa. Entonces, mientras que, en, en, en este, la meningitis, su aguda o crónica, por, 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 por tuberculosis, en la TB meningia, siempre va a haber hipoglucorraquia, ¿no? Así que la respuesta ahí es tuberculosis. Y dice, en la meningitis bacteriana, ¿cuál es la alteración típica? ¿no? Dice, ¿cuál es la alteración más típica? Entonces, acá tenemos que ver cómo juegan con los valores. Diminución de glucosa menor a 80. En realidad, la disminución siempre es menor, es mucho menor que eso, mucho menor de 50, y suele ser menor de 40. La leucocitosis, leucocitos polimorfos nucleares, mayor de 10 células, es muy inexcesivo, al contrario, ¿no? Suele ser mucho mayor, incluso mayor de 1000. La disminución de la concentración de proteínas, al contrario, ahí va a haber proteínorraquia generalmente, y aumento de la presión de apertura, es mucho mayor, mayor de 80, es mucho mayor de eso. O sea, en la meningitis bacterial aguda, la apertura suele estar entre 200 y 300, ¿no? O sea, decíamos, la apertura acá debe estar entre 200 y 300, ¿no? Y, este, más bien, esta sí es la respuesta, disminución de la concentración de glucosa menor de 40, ¿no? Las proteínas en la meningitis bacteriana aguda suele, suele ser, este, estar entre 100 y 500 el valor, ¿no? Entre 100, o sea, es bien alta, ¿no? Eh, podrían ponernos, por ejemplo, 80, para confundir, pero suele estar entre 100 y 500, o sea, hay una proteinorraquia importante, ¿no? Hay una proteinorraquia importante, también hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Vamos viendo entonces la, las características, miren ustedes, si ustedes ven las características normales, como decíamos, 0 a 5, 15 a 40 las proteínas, la glucosa, un 50% de la glicemia, si es que uno toma la glucosa en el momento del, del examen, ¿ok? Eso es válido, o el rango de 50 a 75, entonces uno puede utilizar el rango, si no tomó la glicemia en el momento del examen, pero si le ponen, por ejemplo, que el paciente se le tomó, durante el examen, la glicemia, y la glicemia es de 110, entonces, su valor calculado debe ser 55, está en el rango, pero puede ser esa, puede haber a veces esa situación. Nos ha pasado alguna vez, con pacientes que teníamos hipoglucorraquia, y el paciente había estado cruzando con hipoglicemia, entonces también puede surgir, básicamente, esto se hace en función a eso, ¿no? Y como decíamos, la apertura, la presión de apertura inicial, la presión de apertura inicial, usualmente, es entre 90 y 180, en la meningitis vaqueriana aguda, como la pusieron hace un rato, pusieron mayor de 80, es entre 200 y 300, la solidaridad en la meningitis aguda, es entre 1000 y 10.000, muy alta, ahora, fue, como me hizo la pregunta un día, hace poco un interno, ¿puede uno ver un líquido cefalorraquí, de una meningitis aguda, con menos solidaridad? Sí, si es que ya recibió tratamiento, eso también es importante, ¿no? Pero no sé si alguna vez lo puedan preguntar, pero sí, uno puede tener una solidaridad menor, si es que la historia, nos refiere que el paciente ya estaba en tratamiento, ¿no? Pero normalmente, si no está en tratamiento, está entre 1000 y 10.000, las proteínas son muy altas, entre 100 y 500, y siempre la glucosa está en menos de 40, porque la bacteria sí consume, a diferencia de los virus, donde va a estar normal, generalmente, la glucosa, y los linfomonos nucleares, predominan en todos, si se dan cuenta, predominan en todos, menos en las bacterianas. Entonces, si le ponen linfomonos nucleares, no es específico, no es muy específico en realidad, algunos piensan a veces que ese es específico de TV, o no, linfomonos nucleares, más bien lo que te diferencia de la bacteriana, la bacteriana siempre va a ser polimorfo nuclear, incluso la solidaridad normal que uno puede encontrar, es linfomonos nucleares, el número es el asunto ahí. En la pregunta que nos resolvimos, estaba 200, nos ponen, que está dentro del rango de 100 y 500, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces nos pusieron 200, que estaba en el rango de entre 100 y 500, eso es importante. meningitis viral puede estar en menos de 1.000, puede llegar hasta 1.000, puede llegar a un poco más. La encefalitis en realidad es baja, menos de 100, ahí es importante, ¿no? Ahí sí nos pueden guiar, pongamos en una historia clínica, donde el paciente no tiene, tiene la glucosa en rangos normales, una seroridad de 80, una proteinorraquia importante, y probablemente antecedente a una enfermedad herpética, o un brote de herpes zóster, uno puede sospechar de una encefalitis viral. Esas son preguntas que se hacen, se han hecho en algún momento. Veamos cómo, por ejemplo, la micótica, no es tan frecuente, pero se ve más en VIH, en la micótica, generalmente, estamos en lo que predomina muchísimo, es la proteinorraquia, como característica, no está por encima de 50, pero llega hasta 1.000, una proteinorraquia muy, muy alta, y los linfomoros nucleares también van a estar todos dentro del rango. O sea, para diferenciarlos, aquí en la micótica, fundamentalmente, el dato que nos tienen que poner, probablemente, es la proteinorraquia muy masiva. ¿No? Y algún otro dato más, que puede ser punición de pinta china, o alguno de esos, ¿No? A un antecedente de, este, a un antecedente de inmunosupresión. Ok. Entonces, otra cosa es el aspecto, ¿No? El aspecto normal, generalmente, en la mayoría, en la mayoría de las virales, nicóticas, y típico cristal de roca, cristal de roca, en realidad, el líquido brilla. O sea, si no han tenido la oportunidad de ver, en realidad, el cristal de roca, no es que sea transparente, en realidad, el líquido brilla, por eso le llaman cristal de roca. Y, este, en la meningitis tuberculosa, santocrómico. O sea, si tiene esta característica de ser, eh, tener una, un rojizo, una tensión rojiza. Eh, mientras que, en la meningitis, eh, bacteriana, si es opalescente, amarillenta, purulenta, ¿No? Como característica del aspecto. Vamos avanzando, entonces. Vamos ahora con el tratamiento. Dice, paciente varón de 28 años de edad, con cuadro clínico de meningoencefalitis de inicio brusco. La brusco ya nos va guiando hacia lo bacteriano, ¿No? Líquido cefalorquillo turbio, se inicia terapia con penicilina, o sea, algo que ya hoy en día no se haría, ¿No? Con penicilina, dos millones de unidades cada cuatro horas. Incluso está, ni siquiera está en la dosis topo, la dosis topo es cuatro millones. A las 48 horas no hay mejoría. Esto es clásico. O sea, esto es como para decir, ya en esa época fallaba, ¿No? Porque atendiendo de que aún hasta principios de los años 90, todavía incluso se utilizaba penicilina en neumonía neumocócica. Porque todavía el neumococo era, siendo el factor principal, el neumococo tenía sensibilidad por la penicilina. Eso ya se perdió a fines de los 90. Entonces, no creo que haya una pregunta de este tipo, pero vamos viendo a las 48 horas, no hay mejoría. El cultivo revela neumococo resistente a penicilina, que eso es lo que ya aparecía en esa época. ¿Cuál sería el antimicrano más adecuado? Ya para, hoy en día ya sabemos que es, se estresona. O sea, esa es la elección. La eritromicina no pasa, la barra embantocefálica, la clindamicina tampoco, la dicloxia, sí la pasa parcialmente. Pero quien se utiliza, y puede ser alguna pregunta que está en el momento, es minociclina. O sea, la doxi es una tetraciclina de segunda generación, la mino es otra tetraciclina de segunda generación, que en los esquemas fuera del país, se utiliza como preventivo. Hoy en día en el mundo se está usando más minociclina, porque la minociclina es de las tetraciclinas, que pasa muy bien la barra embantocefálica. Y su derivado, que es la tigeciclina, que es un antibiótico nuevo, por ejemplo, se utiliza en meningocifalitis, con mucha facilidad, en las meningocifalitis intropicalarias, con bacterias resistentes. Entonces la mino siempre es una alternativa. Siempre en la prevención, en el país nos van a preferir ponernos cipro, porque ese es el esquema del Ministerio de Salud. Pero ya lo hemos discutido con el Ministerio varias veces, que la mejor performance que la cipro, o que pasa la barra embantocefálica muy bien, se concentra muy bien, es la minociclina. Con la ventaja de que la minociclina cubre muy bien meningococo, con neumococo, no solamente neumococo, hemófilo, o sea que una muy buena cobertura de estas bacterias respiratorias, además de los gran negativos. Varón de 16 años, con meningoencefalitis, de inicio brusco, líquidos de abertidos muy turbios, inicia terapia, igual, parecido, penicilina, cultivo, neumocoro resistente, igual, vamos viendo ahí, cestriaxona, cestriaxona, es este, la respuesta obviamente, los otros, ya los hemos analizado, el metroniazol, no se utiliza, ni siquiera para el absceso, o sea, uno podría tener hasta la duda, decir, en el absceso se usa metroniazol, ni siquiera en el absceso, no pasa, o sea, el metroniazol no se usa ni siquiera en el absceso, en el absceso se utiliza, para cubrir a nerobios, la misma potencia, los carbapenil, que son los que se utilizan en los abscesos. Mujer de 25 años, con diagnóstico de meningocefalitis, hospitalizada en emergencia, se inicia tratamiento con penicilina G, mismo tipo de pregunta, 2 millones 4, parece que mucha preocupación había este tipo de preguntas antes, miren que esta pregunta es del 2014, o sea, a pesar de que es, de que yo ya le decía que en los fines de los 90, ya nadie usaba penicilina en el mundo, insisten, con el hecho de que se puede usar penicilina, y que hay falla, pero en este caso, no te dicen resistencia, sino cambian la premisa, y te la ponen como durante 48 horas, no presenta mejoría, o sea, 48 horas, acá hay un error de concepto, pero bueno, así está, generalmente deben haber escuchado, que uno debe esperar 48 horas, para hacer un cambio antibiótico, ¿no es cierto? Pero este es relativo, en realidad, 48 horas es un término de corte general, generalmente se aplica, porque se aplica más a vía respiratoria, un poco ojo, la rotación antibiótica depende del tipo de infección, por ejemplo, en vía urinaria, nosotros utilizamos hoy en día 24 horas, solamente para poder tomar una decisión, porque mientras el órgano esté más perfundido, o sea, llegue mejor, más rápido el antibiótico, el tiempo de espera, para ver el éxito, ¿no? del tratamiento, debe ser más corto, o más largo, por ejemplo, en una próstata, uno espera hasta una semana, para ver respuesta, ¿no? Y uno tiene que decir al paciente, en una uña, por ejemplo, uno espera hasta un mes, puede ser, en el sistema nervioso central, en realidad, se debería esperar más, se debería esperar 5 a 7 días, como mínimo, pero bueno, en este caso, se ponen el término como, como lo usan generalmente, 48 horas, podrían poner 5 días también, sin presentar mejoría, entonces el cultivo revela, niceria meningitir, cuál es el antibiótico más adecuado, entonces ahí sigue siendo cestraxona, el antibiótico más adecuado, ¿no? Sigue siendo cestraxona, como les decía, el esquema, los esquemas, siguen siendo alrededor de la cestraxona, fundamentalmente, vamos a ver este, justamente, este es, digamos, una tabla, ya más, más precisa, más precisa, para, para el, de acuerdo de edades, más ajustada, a de acuerdo de edades, y a grupo de edades, y a, como les decía, a cómo hoy en día, se está presentando en el mundo, por eso les advertía, de que en el mundo, este es el app today, por ejemplo, en el mundo, ya, si ven ustedes, de dos a cincuenta años, de dos a cincuenta años, ya no colocan, ya no colocan primero el neumococo, ojo que para nuestra realidad, va a seguir siendo el neumococo, ok, pero, pero en otras, en otras, en la mayoría de las revisiones, hoy en día, ya cambió eso, por la vacunación, ¿no? igual, en menos de un mes, el neumococo, agalacteal, como habíamos hablado, chericha coli en segundo lugar, la listeria también es importante, por eso que acá, ampicilina, siempre va a tener que estar presente, en las puntas de la vida, va a haber que poner ampicilina, en inmunocomprometidos también, y por qué en las puntas de la vida, hay que poner ampicilina, por la listeria, si ustedes ven, en mayores cincuenta años, también aparece listeria, monocitógenes, y hay que sumarle, ampicilina, o sea, la base del tratamiento, va a ser la cefaloporina de tercera, generación, ¿no? Podría haber una pregunta capciosa, y ponerle cefotaxima, para no hacerla tan fácil, pero sí puede ser también, o sea, puede usar cefotaxima, sí puede usar cefotaxima, lo ideal sería usar cefotaxima, porque la razón es que, la cefotaxima es más lipofílica, pero, podrían ponerle capciosamente, que sea cefotaxima, porque en realidad, los esquemas hablan de cefaloporina de tercera, generación fundamentalmente, asociado a quién? A vancomicina, en, a partir de, ya de un mes, para arriba, se asocia a vancomicina, entonces, los esquemas actuales son, cefaloporina de tercera, de preferencia, cetrazona, más vancomicina, ese es el core, esa es la estructura, ¿no? Esa es la estructura, hasta el final de la vida, prácticamente, si no tiene otra condición, ¿y qué es lo que va cambiando? En los menores de un mes, hay que sumarle ampicilina, y en los mayores de 50, también hay que sumarle ampicilina, ¿por qué? Por la listeria monocitógena, fundamentalmente, ¿ok? Por la listeria monocitógena, fundamentalmente. Ahora, en trauma, esto no hemos visto preguntas, pero puede ser, como decíamos, generalmente, los postneuroquirúrgicos, dentro de los hospitales, ya se comienzan, si ustedes ven, ¿qué es lo que varía? Lo que varía, fundamentalmente, en todo, todo cráneo abierto, todo cráneo abierto, sea por trauma, como ven acá, ¿no? penetrante, o postneuroquirúrgico, lo que tiene que cubrirse de todas maneras es el pseudomonas. Entonces, lo que cambia, lo que cambia en estos tipos de preguntas, lo que podría haber en este tipo de preguntas es eso, ¿no? Un postneuroquirúrgico, o un trauma penetrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede haber metido adicionalmente? ¿Qué es lo que tenemos que cubrir adicionalmente? Es el pseudomonas. Entonces, al querer cubrirse el pseudomonas, ya uno va a hacer espaloporinas de cuarta generación, o también la de tercera anticeudomonas, podría utilizarse en este país, ¿no? Aunque en otras partes usan más cepaloporinas de cuarta generación que es cefepime. Acuérdense que las cepaloporinas de tercera se dividen en dos grupos, no anticeudomonas, que son cestrazona y cefotaxima, y anticeudomonas, que es la septacidima. Entonces, uno puede utilizar septacidima, si le ponen septacidima, esa va a ser de elección, porque siempre hay la tendencia a usar el de menor generación. Pero si le ponen cefepime, la respuesta sería cefepime. Entonces, cambia la elección de la cefaloporina, en ese sentido, si es que es por trauma o por neurocirúntico. Siempre se mantiene la vancomicina, ¿no? Y como vean ustedes acá, puede ser cefepime o puede ser cefacidima, ¿no? y en algunos casos podría ser también meropenem. Ahora, ¿por qué no imipenem y simeropenem? Si me ponen los dos, yo elijo meropenem. Y los esquemas también. Es por la convulsión. Uno de los efectos importantes de los carvapenems es la inhibición de la recaptación de la agapentina, que lo que produce es incremento de la posibilidad de convulsión. Si el paciente tiene una convulsión, puede ser per se, o sea, que el paciente nunca haya convulsionado y convulsiona, pero generalmente son ancianos. Ancianos y niños son los que tienen mayor predisposición, neonatos. ¿Ok? Pero también aquellos que ya tenían un antecedente convulsivo, o sea, aquellos que tenían un antecedente convulsivo, ejemplo, postneuroquirúrgico, ejemplo, pacientes con epilepsia, pacientes con algún tipo de lesión, entonces ellos pueden convulsionar con facilidad con un carvapenem. Si uno ve cuál es el carvapenem, más seguro sería el meropenem. El meropenem es mucho menor, un 50% menor que el imipenem. El que más convulsión produce es imipenem. Entonces, si uno tiene que utilizar un carvapenem en alguna de estas elecciones, por eso ustedes van a ver siempre el mero y no van a ver imip dentro de las posibilidades. O sea, si uno usa un carvapenem, la lesión va a ser meropenem. Además de que tiene mejor farmacocinética hacia el sistema de nervios central. Ok, hasta acá estamos bien. Yo creo que esta parte está clara, ¿no es cierto? Ahora, respecto a esa pregunta de meningitis tuberculosa, hay que precisar varias cosas, ¿no? Además de que no solamente el hecho de que hemos visto el líquido cefalorraquidio, sino respecto al tratamiento, porque también se hagan preguntas respecto al tratamiento. Entonces, por ejemplo, la meningitis tuberculosa tiene una fase, la fase intensiva es la misma, dos meses, ¿no? Y la fase de consolidación es mucho más larga, es diez meses, ¿ok? Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es el uso de corticoides. O sea, los corticoides pueden ser de exametasona, metiprenisolona, pero generalmente se alargan hasta los 30 días de tratamiento, los primeros 30 días de tratamiento. Porque generalmente se da a veces para enterar el inicio, la primera semana y después se sigue con bioral. Pero generalmente las preguntas van referente a cuál es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre el tratamiento específico, o sea, o qué tratamiento específico, es una pregunta que hay ahí, requiere corticoides. El único demostrado es la meningitis tuberculosa, ¿ok? La pericarditis constrictiva también se puede utilizar corticoides, pero se puede, condicional. ¿Y cuándo es el condicional? Cuando hay sospecha de posibilidad de que se vuelva constrictiva después. O sea, una pericarditis tuberculosa normalmente no se le da corticoides si es per se, pero cuando hay la sospecha de que este pericardio se puede esclerosar y puede cinequearse, entonces también se podría utilizar, pero no es una recomendación de gran fuerza, ¿no? Lo que sí no hay duda es utilizar corticoides en la meningitis tuberculosa, ¿ok? de la meningitis tuberculosa el pronóstico va a depender mucho, ¿no? De la rapidez del tratamiento, de la mitad de los pacientes que curan quedan con secuelas neurológicas, eso es importante. Prácticamente el 50% de los pacientes que curan quedan con cuáles son las secuelas más severas, ceguera, sordera, pueden quedar con hidrocefalia, incluso que requiera una derivación ventrículo peritoneal, convulsiones y alteraciones mentales importantes. La mayoría de los pacientes que hacen MEC-TV pueden, quedan con algún tipo de secuela del 50%, uno de cada dos, eso es importante. ¿No? Estamos viendo las... ¿Qué? 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 Ahí creo que nos faltó las preguntas, porque las preguntas eran... La pregunta era, ¿no? ¿En cuál... Que las tienen ahí ustedes, ¿no? ¿En cuál de las siguientes patologías se haría corticoides en el tratamiento específico? Entonces, es en meningitis tuberculosa, ¿no es cierto? ¿Qué? 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 Con eso hemos completado lo de respecto a meningitis. Hay una pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes complicaciones neurológicas del SIDA sede es espontáneamente reversible? Lo que he querido ponerles acá es un poco lo que es la correlación entre el compromiso neurológico, cómo va apareciendo los compromisos neurológicos y el conteo de CD4 en estos pacientes. O sea, pacientes con VIH que tienen un conteo de CD4 alto, 500, que está en estadio 1 todavía, por ejemplo, qué es lo que pueden presentar como complicaciones neurológicas. Justamente, el síndrome de Julian-Barré se presenta recién en estos pacientes. O sea, es en ese estadio, no después, donde a veces uno puede ver como complicación el síndrome de Julian-Barré. Más bien, en estadios más abajo, o sea, 200 a 500, lo que ya uno empieza a ver a nivel de cómo se llama el sistema nervioso central ya son otras complicaciones importantes como puede ser, puede ser, por ejemplo, la púrpura trombocinopénica que puede producir convulsión, ¿no? Los linfomas, que pueden ser linfoma cerebral, por ejemplo, uno puede ver ya a partir de menos de 200 la demencia asociada a VIH. Ninguna de esas obviamente es reversible y también son progresivas. La mayoría de ellas son progresivas, ¿no? Uno empieza a ver, por ejemplo, la polirradiculoneuropatía progresiva, ¿no? En estos pacientes con menos de 200, criptococosis en menos de 100, que requiere obviamente tratamiento, no hay reversión espontánea y en pacientes ya con menos de 50, el linfoma primario del sistema nervioso central, Eso es, perdón, no, 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 entonces vamos viendo menos de 50, linfoma primario del sistema nervioso central, en menos de 100 ya tenemos como prevalencia, digamos, la criptococosis, ¿no? La meningitis criptococosica, que es una gran posibilidad en estos pacientes, y la toxoplasmosis cerebral, la toxoplasmosis cerebral, que es un diagnóstico diferencial del linfoma, son las lesiones que más convulsión producen en el paciente con VIH, si a una vez les ponen la posibilidad de lesiones, convulsión en pacientes con VIH, a la cabeza es toxoplasmosis y después linfoma primario, entonces son entre esas dos la respuesta, y la meningoencefalitis, en pacientes que tienen menos de 100 o en todo caso les ponen de repente que está en estadio 3, 3C, estos pacientes generalmente van a ser o pueden hacer como cuadro meningoencefálico criptococosis, criptococosis, como decía el Julian Barré solamente está en los pacientes con estadio 1 arriba, estos pacientes generalmente muchas veces no son tratados, revierten efectivamente espontáneamente, o sea, el sinoma de Julian Barré como habíamos revisado hoy en día se usa inmunoglobulinas hiperinmunes para el tratamiento y adicionalmente se puede utilizar la plasma féresis, pero el tratamiento básicamente es a través de inmunoglobulinas hiperinmunes, pero el paciente podría, hay un porcentaje de pacientes que puedan revertir sin tratamiento así hasta el 20%, igual es en el caso de de los pacientes con VIH. Por eso que la pregunta, la pregunta que es así, la pregunta dice clarísimo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes complicaciones neurológicas del VIH es espontáneamente reversible, ¿no es cierto? la demencia nunca es reversible. ¿Qué es reversible? La encefalopatía. Eso también es un concepto que deben tener siempre claro, en algún momento se los dije, ¿no? O sea, el síndrome confusional es parte de un diagnóstico diferencial, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Cuando uno cataloga un paciente en encefalopatía es porque el paciente es reversible. O sea, y la encefalopatía siempre es una combinación de trastorno de conciencia, un trastorno sensorial asociado a un déficit cognitivo y algunos síntomas psiquiátricos. O sea, les decían, encefalopatía hepática, urémica, encefalopatía tóxico-metabólica, etcétera, esos pacientes generalmente o el relleno, los niños y generalmente toda encefalopatía es reversible, es reversible. Basta que uno en términos del tiempo una encefalopatía que suele durar más de tres semanas sin revertir puede llevar al paciente a un deterioro cognitivo establecido y ese deterioro cognitivo establecido se llama demencia, ¿no? Pues nuevamente el deterioro que más se aprecia es memoria, algún otro, alguna otra, alguna otra habilidad más en deterioro y que no es delirante, que es como los criterios de demencia, entonces demencia siempre va a ser, nunca es reversible cuando vea el cráneo por lo que pasa. Por eso que el tratamiento de la demencia no es para revertir el cuadro, es para incrementar las habilidades pero no revertir el cuadro. ¿Ok? La mielopatía vacular tampoco, la toxoplasmosis no va a revertir jamás sin tratamiento, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Cuál de los fármacos, cuál de los siguientes fármacos puede producir para quinsonismo? Pues, ¿cuál de los siguientes fármacos puede producir para quinsonismo? Y esto es importante porque existe algunos ahí que son raros, que podrían dar, pero hay que ver los que son más frecuentes, por eso he buscado la tabla para ver los más frecuentes, ¿no? Porque incluso yo tenía mi duda porque la metildopa está entre aquellos que podría, pero no son frecuentes. La clopromacina sí es de los frecuentes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los que pueden utilizarse más en una pregunta? Porque acá uno puede hacer la misma pregunta cambiando solamente la respuesta, ¿no? objetivo. Aloperidol son de los mayores, los medicamentos que más se usan como antipsicóticos, como neurolépticos antipsicóticos, clopromacina, risperidona o lanzapina son fármacos que se usan hoy muy frecuentemente. Por eso que la terapia que se suele acompañar a estos neurolépticos es biperideno. O sea, si ustedes revisan siempre en los esquemas de tratamiento crónico de los pacientes psiquiátricos que utilizan drogas como estas, ¿no? Aloperidol, ¿no? Clopromacina, risperidona o lanzapina. Generalmente a estos pacientes requieren muchas veces que se les acompañe biperideno para evitar o disminuir los síntomas de Parkinsonismo que pueden ser secundarios al uso de estos pacientes. O sea, todos los síntomas extra piramidales que estos pacientes pueden hacer. ¿Ok? Entonces, esto es clásico, ¿no? Pero también existen los bloqueadores de la dopamina, ¿no? Que se utilizan, por decir, para la vida digestiva y que son muy usados. La metoclopramida, por ejemplo, también puede producir síndromes y es muy usado en gastroenterología. Lo usamos nosotros mucho en oncología. Es el antinaucioso de elección, de inicio, es la metoclopramida, ¿no? El trimperán como nombre comercial. La clevopida también ya no se usa mucho y hoy en día hay otros derivados de este tipo que no pasan la barrera en matencefálica. Por eso que son un poco más caros y son los que se utilizan. Puede ser también que preguntan cuáles son, cuáles, qué gastrocinéticos no pasan la barrera en matencefálica. Y ahí están la cisaprida, la mosaprida, ¿no? Que son los que no pasan la barrera en matencefálica. Pero la metoclopramida pasa la barrera en matencefálica porque su acción es justamente como inhibidor de la dopamina. Por eso que una causa, ojo, también se pregunta en algún momento, una causa de hiperprolactinemia asociada a medicamentos, la causa más frecuente es uso de metoclopramida crónica. ¿Ok? La causa más frecuente en el mundo en general de hiperprolactinemia incluso con microadenoma visible es este metoclopramida. Y hemos tenido varios pacientes de la cía. ¿Quiénes usan metoclopramida? En forma constante. Pacientes con insuficiencia renal, urénicos, pacientes en diálisis, pacientes con reflujo gastroesofástico, lo usan en forma crónica, incluso gestantes. Hay gestantes que utilizan la metoclopramida durante meses por hipermesis gravídica, ¿no? Y diferentes pacientes que tienen dispepsias o tienen problemas de tipo de referidos a la gastrocinesis, o sea, referidos, por ejemplo, a disautonomías, por ejemplo, las disautonomías diabéticas, ¿no? Las disautonomías diabéticas, la gastroparesia, esos pacientes usan metoclopramida en forma crónica. Esos pacientes, por ejemplo, con mucha facilidad pueden ser la pregunta. Otro grupo importante acá que debemos resaltar es la amiodarona, la amiodarona, ¿no? La amiodarona y la fluoxetina entre los antidepresivos y miren, el vaproato también está, pero no la fenitoína, ¿no? Entonces, los otros no están, a pesar de que dentro de sus, revisando fármaco o fármaco, dos o tres de estos tienen entre sus efectos raros la posibilidad de Parkinsonismo, pero acá la pregunta ha sido bastante digamos rebuscada porque es clopromacina si está entre los efectos entre los efectos frecuentes, ¿ok? Acá están jugando más a los efectos frecuentes del Parkinsonismo. Pregunta dice, varón de 45 años, ¿no? De 45 años que presenta desde hace seis meses de manera progresiva dificultad para la marcha, ¿no? De manera progresiva dificultad para la marcha al examen se evidencia hiponimia facial, también llamado acaticia, ¿no? La incapacidad de expresar emociones por el rostro de la acaticia, también hay por ahí alguna vez una pregunta de este tipo en el examen. Lentitud para iniciar la marcha es importante. Dificultad para atar los cordones de los zapatos es por ejemplo un signo del Parkinsonismo muy importante, temblor fino en miembro superior derecho y resistencia a la flexo-extensión pasiva de dicho miembro, o sea, lo que se llama la rueda dentada, ¿no? Y configurando así en todo caso una enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Una enfermedad de Parkinson. Claro que con toda esta clínica la respuesta más correcta debería ser, la pregunta en forma más correcta ¿cómo debería ser? Configurando el diagnóstico de síndrome de, porque en realidad hasta no demostrar, hasta no hacer algunas pruebas y evaluar bien al paciente, ampliar más el estudio, de catalogarlo solamente de enfermedad de Parkinson, todavía no se hace así directamente, o sea, entraría dentro de los síndromes parkinsonianos, probablemente un Parkinson, pero habría que evaluar otras posibilidades, aunque acá está bien preciso todo hacia Parkinson, todo hacia Parkinson, no ha mencionado en ningún momento ningún síntoma autonómico, por ejemplo, cuando mencionen síntomas autonómicos ahí viene el problema, ¿no? Ante síntomas autonómicos uno ya puede pensar en los síndromes Parkinson-Plus, que habíamos hablado de ellos, el más frecuente la parálisis supranuclear progresiva, entonces, ¿cuál es el más frecuente de ellos? La parálisis supranuclear progresiva, y esos son generalmente los pacientes que tienen clínica de Parkinson asociados a síntomas autonómicos, ¿no? Posturales, hipotensión, dificultad postural, dificultad para tragar, ¿no? Disautonomía, pues esos pacientes con síntomas autonómicos generalmente van hacia los síndromes Parkinson-Plus se llama hoy en día que son las otras enfermedades de movimientos neurodegenerativos. Ahora, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por daño neuronal de la sustancia negra que se encuentra a nivel de los núcleos en el mesencefalo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, fundamentalmente la enfermedad de Parkinson, como decimos, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, ¿no? Y la característica es la muerte de neuronas en la parte de la sustancia negra compacta, ¿no? La parte compacta del mesencefalo, ¿no? De los ganglios basales del mesencefalo. Entonces, están en esa posición fundamentalmente donde la inhibición ¿no? De la de la liberación de la dopamina termina incrementando la actividad de acetilcolina y por eso es que el tratamiento pasa de la sintomatología pasa por inhibidores de la recapitación de la colinesterasa, ¿no? O sea, por anticolinérgicos dentro del tratamiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, la clínica, como decíamos, la clínica clásica de Parkinson, edad avanzada, alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, depresión, pero fundamentalmente los típicos, falta de expresividad facial, que puede ser, pues, ha sido puesta en esta pregunta como hiponímica, ¿no? Puede ser puesto también como acaticia, entonces, falta de expresividad facial, rígido, también alguna vez lo he visto como, ¿no? Facias rígidas, otra, 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 otra denominación. Acuérdense que en semiologías para palmarear se pueden utilizar varias, ¿no? Acaticia, facia rígida, hiponímia facial, falta de expresividad facial, ¿ok? Cualquiera de esos son sinónimos para lo típico del Parkinson. Aumento de la salivación, rigidez, temblor de extremidades, lentitud de movimientos, o sea, la dificultad para iniciar la marcha, pérdida de equilibrio, que eso va más con síntomas autonómicos, porque también está alteración de reflejos posturales, como decíamos, la alteración de la marcha, la incapacidad para atarse los pasadores es clásico dentro de las pruebas que uno le hace a los pacientes con Parkinson, ¿no? antes de los pasadores o el paciente mismo le dice, doctor, no lo puedo hacer hace tiempo, o no lo puedo hacer, me tienen que ayudar, y se va asociando a enfermedad de Parkinson, depresión, alteración del sueño, dolores arteriales, alteración del sueño, generalmente, son personas de edad avanzada, mayores de 60 años, la evolución, como decíamos, era lente, inexorable, y el tratamiento fundamental pasa por la utilización de la levodopa con el inhibidor, ¿no?, de la descarbolización de la dopa que es la carbidopa, o sea, levodopa que es el que va a funcionar fundamentalmente con el inhibidor de la descarbolización que es la carbidopa, ¿no?, otros tratamientos importantes es la bromoclutina, se usa en algunos pacientes, pero es raro, la bromoclutina ya no es de uso inicial, fundamentalmente se usa en el tratamiento hasta la levodopa, carbidopa, ¿no?, asociado a veces a celigilina, asociado a veces a viperideno, en los pacientes que ya no mejoran, el inicio del tratamiento como decíamos ayer, generalmente se hace, el inicio del tratamiento generalmente se hace cuando el paciente comienza a tener dificultades para funcionar, o sea, como todo el tratamiento es sintomático, no es un tratamiento etiológico, no es un tratamiento que retarde la enfermedad, ojo, un tratamiento en Parkinson ni retarda el progreso de la enfermedad, ni, este, ni es etiológico, o sea, no, no, no va hacia la, hacia, hacia la causalidad, sino, es un tratamiento básicamente de, la corrección de este desbalance entre acetilcolina y dopamina, entonces, definitivamente, uno trata de iniciar ese tratamiento lo más tardío posible, o sea, eso es lo, no en el diagnóstico, no, los criterios para iniciar son fundamentalmente que el paciente comience a tener dificultad para sus labores diarias, eso es lo básico, mientras el paciente no tenga esa dificultad, uno no empieza de tratamiento, y el tratamiento de elección, como decíamos, es levodopa, carbidopa, el fármaco que actúa es la levodopa, y la levodopa pasa a la barrera metocefálica, la carbidopa no pasa a la barrera metocefálica, entonces, la carbidopa es el inhibidor de su metabolismo, entonces, ¿por qué van juntos? La levodopa, la carbidopa lo que va a hacer, no se olviden eso, es evitar que en la periferia, o sea, por fuera del sistema nervio central, la levodopa se metabolice, porque si no, todo lo que tomara el paciente se metaboliza antes de entrar al sistema nervioso, eso creo que se entendió, entonces, la levodopa es el medicamento que tiene que entrar al sistema nervioso y pasa a la barrera metocefálica, la carbidopa evita que se metabolice esta levodopa, pero la carbidopa no ingresa al sistema nervioso, entonces, una vez que ingresa la levodopa, ya puede ser obviamente metabolizada, porque también hay que hacer su efecto dentro de estos pacientes, entonces, otro de los fármacos importantes que se pueden utilizar acá, es el Pramipexole, el Pramipexole generalmente se está usando tempranamente los pacientes generalmente que tienen un Parkinson muy temprano, o sea, aquellos que empiezan antes de los 60 años, ¿no? Antes de los 60 años, para tratar, porque en algunos esquemas, utilizando Pramipexole temprano, a veces el paciente tiene mejor funcionalidad a largo plazo, ese es el gran problema del Parkinson, además el Parkinson, el daño es fundamentalmente por radicales libres, o sea, el daño directo en células es a través de el daño de radicales libres en la primera fase de lo que vendría a ser la cadena de conformación oxidativa, ahí donde se producen los atespes, ahí es todo. Seguimos con el Parkinson entonces. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones son típicas de la enfermedad de Parkinson? Entonces, ahí tenemos el temblor y la hiperreflexia, temblor en reposo y rigidez, la rigidez muscular, Babinski, espontáneo, mioclonías de torsión, amnesificación. Ahora, el temblor de acción e hiperreflexia, no, la hiperreflexia no es una característica, el temblor de acción tampoco, esto va más con los problemas de lo que se llama el, la, lo que se llaman los, el temblor esencial, el temblor esencial es el que va, se exacerba en este caso, o sea, hay un diagnóstico diferencial que es el temblor esencial y se ve mucho en los ancianos, entonces, en los ancianos hay el temblor esencial que sí va con el temblor de acción, ¿no? En cambio, el temblor de reposo y la rigidez es la característica de estos pacientes con partes, rigidez muscular, sí, pero Babinski, no, Babinski es un, es una, es un reflejo de liberación tipo piramidal, pues, no va con, va más con daño cortical, ¿no? Es liberación de neurona, de motoneurona periférica, entonces, Babinski no va, mioclonías de torsión tampoco, va con esta, y la amnesia de fijación y la placidez, al contrario, va a haber, con el paciente va a ir, progresivamente va a irse contracturando y haciéndose más rígido, más rígido hasta que se postre, y la amnesia, más que una amnesia, en realidad es una, es una demencia, definitivamente que, no, no, la amnesia no es un síntoma frecuente, ¿no? Este, ¿cuál de las siguientes manifestaciones de la enfermedad de Parkinson se considera más incapacitante? ¿no? ¿Cuál consideran más incapacitante? Entonces, tenemos la bradicinesia, el dolor, el insomnio, ¿no? El dolor, el insomnio, el temblor de reposo, y la rigidez. ¿Cuál consideran más incapacitante? Definitivamente, el paciente tiene temblor de reposo, pero este es fácilmente, cuando el paciente inicia la acción, o sea, logra iniciar la acción, esto es, digamos, asolapado, y es uno de los primeros síntomas, el síntoma que más se alivia con el tratamiento con levodopa, ¿no? Entonces, en cambio, la bradicinesia es muy incapacitante porque el paciente no puede iniciar la acción, o sea, no puede iniciar la marcha, el paciente no puede, por ejemplo, si el paciente desea ir a un sitio, puede demorarse minutos en que la acción se inicie, a pesar de que haya dado mentalmente la orden. Entonces, el más incapacitante y el que más menos logra superar estos pacientes es fundamentalmente la bradicinesia, ¿no? La bradicinesia. Un paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson durante su tratamiento presenta anorexia, náuseas y vómitos. ¿Cuál es el medicamento causal más probable? Acá hay una situación interesante, ¿no? En realidad, todos ellos tienen efectos adversos importantes, sin embargo, ¿no? Sin embargo, de ellos, el que tiene estas características de dar náusea, vómito, ¿no? Y anorexia, pero más que todo náusea. Náusea es muy frecuente y justamente se utiliza no solamente en Parkinson, sino también se utiliza en otras patologías es la bromocriptina fundamentalmente. La bromocriptina es el que tiene quizás de todos ellos el que produce más náusea, poco menos el vómito y también la anorexia como síntomas más frecuentes. Y como uno de los problemas para su tolerancia, para su tolerancia. Entonces, este tipo de pacientes, como decía, por lo general, no usan ya hoy en día bromocriptina. En cambio, la levodopa como efectos adversos tiene una lista muy larga de efectos adversos, sin embargo, no están bien definidos en la incidencia. O sea, son muy variables en cada persona. Mientras que la bromocriptina sí tiene esta característica de producir dentro de sus efectos de lo más intenso es la náusea. La náusea es y de ahí siguen los vómitos y la anorexia. ¿Y cuál es el tratamiento más eficaz de Parkinson? Definitivamente es la levodopa cardidopa. La levodopa es el tratamiento más efectivo. Como decíamos, cuando la levodopa ya hemos llegado a dosis altas, ¿no? A dosis altas solemos asociarlo o a viperideno o a celigilina, ¿no? O a celigilina. Todas estas drogas en realidad podrían usarse en algún momento en Parkinson o se han usado en Parkinson en algún momento. Como vamos a ver acá en este cuadrito, los precursores de la dopamina, ¿no? Fundamentalmente la levodopa y su inhibidor enzimático que es la carbidopa, pero también tenemos los agonistas dopaminérgicos como decíamos, bromocriptina, incluso cabergolina, todos ellos se usan el pramipexole que se usa mucho hoy día, ¿no? El pramipexole, todos ellos en algún momento se han usado o se van a utilizar dentro de la enfermedad, ¿no? La mantadina se usó en algún momento dentro de los esquemas, por eso que en la pregunta lo ven, la mantadina se usó en algún momento como liberador presináptico, los anticolinérgicos de acción central como el viperideno que es el fármaco que más se utiliza asociado a antipsicóticos, ¿no? Asociado a antipsicóticos lo que más se utiliza es el viperideno, entonces, dentro de esos están justamente esta, ¿no? Y la prociclidina también es, digo, bastante utilizada en este tipo de fármacos para disminuir los síntomas extrapiramidales del uso de neurolépticos antipsicóticos, y como decíamos los inhibidores de la monaminosidasa, la seligilina fundamentalmente son los que se usan, entonces, de todo este grupo de antiparkisonianos fundamentalmente el fármaco más útil, el más usado, el fármaco digamos estrella que siempre se usa en todos los pacientes es levodopa, todo lo demás son opcionales, todo lo demás son opcionales, ¿qué se le puede añadir a la levodopa? Se le puede añadir viperideno, ¿no? viperideno como un anticolinérgico de acción central o se le puede añadirse la heligilina como coadyuvante. El pramiprexole es como le digo un fármaco que se utiliza de segunda línea o de primera línea en pacientes jóvenes, pero fundamentalmente en todos los esquemas se empiezan con levodopa, cardidopa. Como decíamos, si ustedes ven los efectos adversos, entonces, la pantalla es un poco pequeña, pero si ven los efectos adversos todos estos de acá son los efectos adversos de la cardidopa levodopa, pero como dice bien claro acá, la frecuencia no está definida, ese problema. Entonces, muchos pacientes presentan algunos más que otros, pero no hay una frecuencia mayor de uno de ellos que prevalezca. Hay pacientes que hacen elevación de la presión arterial, hay pacientes que hacen dispinecias tardías, hay pacientes que hacen fatiga, hay pacientes que hacen dolores musculares, hemos visto todo tipo de estos síntomas, pero en cambio los efectos adversos de la bromocritina, que era la pregunta, como le decía, náusea es el más prevalente, por eso que ahí lo que marca es la náusea, la náusea marca la respuesta, náusea es el más prevalente fundamentalmente ahí, y entre los, acuérdense siempre que los efectos adversos mayores del 10%, como se presenta acá, o tipo 1, también llamados hoy en día, son los muy frecuentes, o sea, cuando un efecto adverso pasa del 10%, se llama efecto adverso muy frecuente, entre 1 y 10% es un efecto adverso frecuente, ¿no? Menos de 1% es poco frecuente, ¿no? Y menos de 0.01% es raro, ¿no? Es raro, entonces, así, en farmacología clínica se los clarifica como efectos tipo 1, 2, 3, 4, los raros, ¿no? Entonces, estos efectos tipo 1, mayores del 10%, los tiene, como decíamos, la bromocritina, la náusea fundamentalmente. Vamos ahora a cambiar de tema, que son todas las que hemos revisado de Parkinson, tratamiento de Parkinson, clínica, vamos con el paciente varón de 68 años, conducido a una emergencia en coma, ¿no? Al examen clínico, al examen clínico, y los exámenes de laboratorio arrojan los siguientes resultados, presión arterial 9.5, ¿no? Límite, urea 56, o sea, nadie hace una uremia por si acaso con esto, creatinina 3.5, glucosa 115, sodio 121, bastante bajo, un PO2 de 70, un bicarbonato de 20, un pH de 7.39, un PCO2 de 31, volumen urinario de 500 en las últimas horas, o sea, hay una oliguria, ¿no? Una oliguria. El diagnóstico más probable será hiperosmolaridad con ese sodio imposible, que haya hiperosmolaridad, acordamos de la fórmula, ¿no? De dos veces el sodio más la glucosa para poder aliar la molaridad, entonces, obviamente más bien es hipo o molaridad. Insuficiencia renal que produzca coma, solamente existe en el coma urémico, ¿no? Y obviamente con esa con esa urea es imposible sospechar un coma urémico. La psiosis láctica, o sea, el paciente está con un bicarbonato en límite inferior, o sea, no hay, acá hay una, acá lo que hay es una alcalosis respiratoria, ¿no? Lo que ha barrido es el CO2, entonces hay una alcalosis respiratoria. En moragia cerebral no hay ningún dato que no sea eso. La etiología podría haber sido, podría estar asociado, pero no hay ningún dato, ¿no? Justo, gracioso, ¿no? Porque acá la respuesta es hiponatremia, obviamente. Está justo en el límite que se considera hiponatremia severa, que es menos de 120, se lo ponen 121, pero está ahí, en ese rá, en ese límite. Justo una paciente que tenemos ahorita en el piso tiene, también llegó con un buen trastorno de sensorio, con un buen hiponatremia, y al final lo que tenía también de fondo era una hemorragia intraventricular. O sea, le digo, gracioso que hayan puesto hemorragia, pero no es, no, no hay, para que sea respuesta, no, no hay correlación con la pregunta, ¿no es cierto? Podría ser, pero no hay correlación con la pregunta. Acá lo único lógico de todo lo que presentan es el sodio, es el sodio. La vía más apropiada para administrar a largo plazo proteínas y calorías suficientes a un comatoso tras un accidente automovilístico es. Ahora, esta pregunta es bien, 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 este, tirada de los pelos un poco capciosa, digámoslo así, en el sentido de que no ponen el tiempo. O sea, dice la vía más apropiada para administrar, pero no ponen el tiempo. Es un paciente que, claro, se le va a administrar calorías y proteínas, eso quiere decir que ya tiene varios días, tiene semanas, no sabemos. Tenemos que suponer que es agudo. Si es agudo, el principal problema que tiene un paciente comatoso es la posibilidad de broncoaspiración y hay que bloquear la vía aérea. Entonces, mientras uno tenga que proteger la vía aérea, toda alimentación por tubo, nasogástrico está contraindicada. O sea, por eso les digo, si fuera un paciente que tuviera ya secuelar, ahí sí, la alimentación va a ser nasogástrica o nasoyayunal, una neta. Por eso les digo, por el tiempo esto puede variar, pero tenemos que suponer que la pregunta se refiere a un paciente agudo, ¿no? O sea, si es un paciente agudo comatoso, obviamente la vía, una zona nasogástrica nos puede condicionar una broncoaspiración con mayor facilidad. Por lo tanto, la hiperalimentación endovenosa central es la indicación. Como les digo, es un poco tirar los pelos porque actualmente se trata de no utilizar ya alimentaciones de este tipo salvo para pacientes muy precisos. O sea, la hiperalimentación como dice acá central quizás sea por el tiempo de la pregunta del 99, hoy en día eso está mucho más alejado. Casi todos estos pacientes al después de las 72 horas ya pueden ser iniciados con NET, una nutrición, una alimentación por zona nasogástrica, ¿no? Pero, como les digo, atendiendo a la posibilidad que sea, se refiere a la etapa aguda-aguda, entonces, la respuesta tiene que ser hiperalimentación venosa central porque justamente en el manejo agudo del comatoso está la protección de la vía aérea que es fundamental, ¿ok? Ah, sí, es a largo plazo, ¿no? O sea, debería ser entonces sonda nasogástrica, pero, sin embargo, la respuesta, como les digo, es en venosa central, es venosa central, no me he dado cuenta de eso, pero debería ser, debería ser, este, o sea, como les digo, hoy en día sí se estila utilizar la, en el largo plazo, la NET, la Nutrición Enteral Total en este tipo de pacientes, pero la hiperalimentación sería en la etapa aguda fundamentalmente, como les digo, para mí, la respuesta está en función del tiempo, o sea, del año, en el año 99, las nutriciones enterales totales eran lo menos que se usaba, era muy poco, más se estilaba en todos los esquemas de utilizar la nutrición parenteral total, que esta hiperalimentación menosa central es una manera bien, bien, bien rara de llamarlo, para no decir NPT, que es una nutrición parenteral total, hoy en día la nutrición parenteral total solamente la estamos utilizando en pacientes que tienen fístulas o en pacientes que tienen posibilidad de colocar una sonda, incluso en la pancreatitis, que era un terreno de la NET, de la NPT hasta el principio de la década pasada, hoy en día todo es naso y ayunano, todo es naso y ayunano, no a nadie se le ocurre colocar una NPT en una pancreatitis, por ejemplo, eso ya es, no digo que esté proscrito, pero no tiene, no hace sentido, porque las complicaciones de la NPT son mayores que los beneficios, ¿ok? infecciosos, colonizantes, endocarditis, etcétera, entonces definitivamente por ahí viene el asunto, pero la respuesta, ojo, es, en ese examen fue hiperalimentación venosa central, ¿no? y a fin de prevenir un mayor daño neuronal en un paciente en coma, los siguientes problemas deben corregirse de inmediato, solo uno de los señalados no es prioritario, solo uno de los señalados no es prioritario, entonces, uno tiene que ver en función al metabolismo, y en función a la, incluso a aquello que puede producir, o sea, que no puede producir coma, no puede producir la hipoxemia, la hipercarbia, ¿no? o sea, incluso hasta la hipotensión, el shock, no puede producir coma, entonces, obviamente que una hipotensión tiene que ser corregida, una hipoxia tiene que ser manejada inmediatamente, una hipercarbia también tiene que ser manejada inmediatamente, y la temperatura alta incrementa el consumo de oxígeno e incrementa el daño, por lo tanto, siempre se debe bajar la temperatura, o sea, si uno tiene una temperatura alta, eso va a incrementar el consumo de oxígeno e incrementa el daño cerebral, ¿no? Entonces, la hiperemesis es solamente para protección de la vía aérea, nada más, entonces, la hiperemesis no es, no es algo, dentro de todo lo que se tenga que corregir, prioritario, lo más prioritario es corregir, obviamente, la hipoxemia, el oxígeno, la hipercarbia, que se tendría que hacer realizando ventilación mecánica con PIB positivo, la hipotensión, ¿no? Que sería corregirlo con hidratación sumado o con este soporte inotrópico si es necesario y bajar la temperatura a la hipertermia que es fundamental, ¿no? Justo en las causas de coma, como le decía, en las causas de coma, que son todas estas largas, que están, la tienen ahora en una empresa, eso fue lo que agregue a la impresión, la impresión allá, está justamente, ¿no? Hipoxemia, hipercarnia, ¿no? La hipernatremia y la hiperglicemia como las causas probables, como causas importantes dentro de las causas de coma que uno puede analizar, ¿no? La hipoxemia, hipercarnia, como decía, hipernatremia e hipoglicemia entre esas causas. Y como decíamos, dentro del manejo es fundamental, ¿no? Este es el manejo actual del coma, ¿no? Primero la evaluación fundamental que es el mantenimiento de los signos vitales y el examen general, el escala de glasgo que debe ser siempre bien definida en estos pacientes y el seguimiento con escala de glasgo, lo que habíamos visto ayer, el screening, ¿no? El screening de laboratorio que es fundamental ver electrolitos, el boom, o sea, la urea, el nitrógeno ureico, la análisis de gases arteriales, ¿no? Es fundamental el buscar drogas como causa, ¿no? El screening de drogas como causa de coma una electrocardiografía es fundamental, una tomografía cerebral sin contraste para poder ver sangrado, o sea, tiene que ser sin contraste y priorizar, pues, en la evaluación los signos neurológicos de focalización, buscar papiedema, el manejo, ¿no? La determinación de la temperatura, la fiebre, la punción lumbar, post-tomografía, siempre, ¿no? En estos casos sí es importante la punción lumbar post-tomografía, ¿por qué? Para evitar, si es que el paciente tiene un sangrado, ¿no? O tiene hipercusión endocraniana, que el paciente pueda tener alguna, un enclavamiento durante el procedimiento, y como decía ir viendo priorizar la emergencia del manejo de la fiebre, el meningismo y otros signos que nos puedan indicar la causalidad de este coma, ¿no? La electroencefalografía no es un examen de rutina, pero es útil cuando uno no puede precisar la causa de la convulsión, ¿no? Y esto permanece oscura, entonces sí nos puede ser útil, pero está dentro de las posibilidades de la evaluación, y otros exámenes de laboratorio importantes, como pueden ser cultivos, los test de función tiroidea, ¿no? Para, en el paciente obviamente con signos de misedema o misedematoso, o el paciente adrenal probable, ¿no? ¿Cuál es el paciente adrenal probable? Hipotensión, hiponatremia, ¿no? Coloración oscura de la piel, hipotensión sostenida, hipoglicemia, o sea, hipotensión, hipoglicemia, oscura, piel o oscurecimiento de la mayor de la piel, mayor lo usual asociado a esto puede ser una crisis adrenal, las crisis adrenales se sospechan básicamente por eso, hiponatremia, hipoglicemia, hipotensión sostenida, ¿no? A pesar de todo lo que uno haga. Entonces, el manejo siempre es el ABC, por eso que intubar, proteger la vía aérea, un glasgo menor de 8, estabilizar la columna, el suplemento oxígeno, el acceso intravenoso, fundamental, la glucosa al 50% para las causas de hipoglicemia, fundamentalmente, si es que es inmediato, especialmente a los pacientes que han hecho hipoglicemia, la tiamina para los pacientes en los cuales se puede sospechar intoxicación alcohólica, entonces, en dosis de 100 miligramos, que es difícil de conseguir, el manejo definitivo de las convulsiones, se supone que al llegar, bueno, nosotros usamos diacepam, en otras partes usan dorazepam, pero usado el diacepínico de acción rápida para poder revertir la convulsión, hay que darle tratamiento definitivo, que generalmente es con fenitoína o ácido valproico, nosotros usamos fenitoína, como decíamos, en una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso, dosis de infusión y los tratamientos empíricos para diferentes causalidades, que pueden ser antibióticos, cetazona bancos si fuera una meningitis o un absceso cerebral, aciclovirsis, una encefalitis por herpes y el uso de los antídotos, naloxone, si el paciente tiene un toxis síndrome asociado al uso de drogas o flumacenilo para revertir el efecto de los vencidos de acepina, el lavado gástrico como una posibilidad siempre usando el carbón activado, el manitol para el uso de en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, como decíamos, el lorazepam y la fenitoína son fiales. vamos a hacer un paréntesis de cinco minutos gracias.